¡Que es el dejo! ¡Que dice que es el dejo! ¡Se busca un poco con su vida! No es posible haber venido a estas bicicletas por aquí. Sombras como medicinas, las new y es que nacen ¡Aguas chistes! ¡Aguas chistes! ¡Aguas chistes! ¡Aguas chistes! ¿Qué siente, la UAM está presente? Alerta, alerta, alerta que camina, la lucha es tuya, sin por América Latina. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la lucha estudiantil por América Latina! ¡Porque somos cristianos! ¡Sí, señor! ¡No somos guerrilleros! ¡Sí, señor! ¡Pero pronto los tenemos! ¡Sí, señor! ¡Somos hijos amandantes! ¡Sí, señor! ¡Los mandatos a Chenevara! ¡Sí, señor! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Sí, señor! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Sí, señor!